ha pasado la mayor parte de su vida robando las tumbas de los muertos para obtener suficiente estaño para comprar su próxima bebida pero después de que decide saquear el cuerpo de un sacerdote rico que encuentra en un callejón es arrestado y condenado por asesinar al hombre al darse cuenta de que no tiene nada que mostrar para su vida ranad comienza una apuesta desesperada para resolver el crimen que no cometió para que pueda limpiar lo único que tiene valor su nombre y tal vez tomar otro trago en el camino